Y acá en la parte del ingreso principal, la puerta principal de la Catedral de Guaraz, ahí se instalará el nacimiento 2024 de la Municipalidad Provincial de Guaraz. Ya el padre Lucho está conversando con los representantes de la municipalidad, posiblemente para poder tomar algunos acuerdos. Mientras tanto, ya se vienen realizando los trabajos previos para que el próximo 1 de diciembre se pueda prender las luces y dando a conocer el inicio de la Navidad. Como lo ha indicado la subgerente de turismo, Rocío Díaz, acá en la Plaza de Armas se van a instalar todas las actividades relacionadas a las fiestas de Navidad, los árboles, el nacimiento. Y acá ya a partir de la fecha se han empezado a hacer los trabajos respectivos, como suele ser todos los años. Aunque Rocío Díaz ha indicado que en esta oportunidad va a haber cambios muy especiales, esperemos que eso pueda ser así. Entonces, estos son los trabajos previos que se están cumpliendo para que se pueda ya instalar muy pronto el nacimiento de la Navidad 2024, aquí, ¿no?, en la puerta principal de ingreso de la Catedral de Huaraz.